Bienvenidos, gracias por estar del otro lado, una edición más de la Bohemia Show TV. Bohemia Show TV que hoy se trae de todo y para todos, pero esto comienza después de los títulos. Bohemia Show TV 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 Crisanta, ropa de diseño. Somos fabricantes de indumentaria femenina con exclusividad en jeans, variedad de diseños y modelos. Crisanta, Avenida Riccieri, 2878, Barrio Jardín. Los mejores calzados, accesorios e indumentaria femenina los encontrás en María Antonieta. María Antonieta, Lagunilla, 3658, Ameguino Sur. En Revolución Deportes encontrás toda la indumentaria deportiva y accesorios. Estamos en Revolución de Mayo 1843. Revolución Deportes. Conectados, electrónica, relojería y regalería. Conectados, Dinosaurio Mall, Ruta 20. ¿Estás buscando artículos de limpieza? Llegate a Fresh. Fresh, Avenida 11 de Septiembre, 2841, Barrio José Ignacio Díaz. Ventas por mayor y menor. Los mejores vinos finos y regionales están en La Vieja Cava. La Vieja Cava, Valparaíso, 3314, Barrio Jardín. Verdurería y Frutería Leo. Frutas y verduras. Hacemos Delivery. Avenida Talleres, 1276, Local 3, Barrio Jardín. Vinoteca Tanins. Vinos Delicatesen. Vinoteca Tanins, Avenida Talleres, 1288, Local 4, Barrio Jardín. La Paz Carnicería. Carnes de primera calidad. Fiambres, lácteos, almacén, bebidas. Carnicería La Paz, Valparaíso, 2879, Barrio Jardín. Las mejores frutas y verduras las encontraste en Damián. Avenida Richiri, 3061 y O'Higgins, 3152. Frutas y verduras, Damián. Y regresamos con lo que fue, una partecita con lo que fue el desfile de One One junto a la Bohemia Show TV en Johnny B. Wood, Barrio Jardín. Y con Ayalén Creus, su profesora y directora, vamos a presentarte la próxima invitación el 28 de septiembre en Fader Hotel Boutique. Vamos con ella. Hola, soy Ayalén Creus, directora de One One Escuela de Modelos. Desde María Antonieta Boutique, ubicada en Lagunilla 3658 de Medino Sur, los invito a nuestro segundo desfile de apertura de temporada. El próximo 28 de septiembre, a las 21.30 horas, en el Fader Hotel Boutique del Cerro de las Rosas. Momento esperado, momento ideal, momento que la familia espera, pero con muchísimas ganas, porque es el momento de mi amigo Chito Guzmán con su folclore en el recuerdo. Hola, hola amigos de La Bohemia Show TV, aquí estamos con las historias del folclore. Y hoy traemos Los Nocheros, hoy traemos a este grupo que la situación personal, legal de uno de los integrantes que se ha convertido nuevamente a este grupo de cuatro en tres, y que es cuatro, son cuatro, porque se suma a una excepcional cantante juvenil como es Maggie Soria, salteña también, ¿no? Este es el videoclip oficial del disco que se llama Sol Nocturno, el tema principal, Sol Nocturno, y vemos a Rubén Eizaguirre, Rubén Eizaguirre, Quique y Álvaro Teruel, y no está Mario Teruel. Esta situación personal, como decíamos, la situación legal que rodea al grupo, ya se ha encarrilado definitivamente en un trío, pero no ha bajado la calidad de las interpretaciones, ni la calidad del video, que en las imágenes juegan con los colores y la simulación de, perdón, no es la simulación, sino la trama, en colores van cuando aparecen los nocheros cantando, y en blanco y negro la trama de la letra de la canción, que es realmente muy, pero muy fuerte, ¿no? Realmente están los nocheros con un material fantástico, y más allá de todas estas cuestiones que hacen a lo personal y lo legal de uno de sus integrantes, mejor dicho, del padre, que le afecta la situación legal de su hijo, y bueno, ahí está el hermano, está el otro hijo, Alvarito y Quique, que junto con Rubén mantienen la calidad indiscutible de los nocheros. Sol Nocturno, este es su nuevo material. La madrugada asoma nuevamente, cargada de un insomnio que me arde, con una temblorosa voz que duele, me dice que otra vez vuelva a buscarte. Evitaré tus ojos, porque ya tienen dueño, pero no evitaré cantar al son de mi silencio, al son de mi silencio. Que me hubiese gustado encontrarte un tiempo ateros, cuando la vida pesaba menos. Que me hubiese gustado tener otra realidad, y que mi cielo se duple menos. Si hubiéramos podido, los dos seríamos uno, no serías imposible. Que me hubiese gustado tener otra vez, y hoy mi sol nocturno. La sombra de tu cuerpo me persigue, sigo imaginándote a mi lado. Con la alegría en tu alma que me dice, que si no estoy contigo se hace daño. Evitaré tus ojos, porque ya tienen dueño, pero no evitaré cantar al son de mi silencio, al son de mi silencio. Que me hubiese gustado encontrarte un tiempo ateros, cuando la vida pesaba menos. Que me hubiese gustado tener otra realidad, y que mi cielo se duple menos. Que me hubiese gustado tener otra realidad, y que mi cielo se duple menos. Que me hubiese gustado tener otra realidad, y que mi cielo se duple menos. Que me hubiese gustado tener otra realidad, y que mi cielo se duple menos. Que me hubiese gustado encontrarte un tiempo ateros, cuando la vida pesaba menos. Que me hubiese gustado tener otra realidad, y que mi cielo se duple menos. Que me hubiese gustado tener otra realidad, y que mi cielo se duple menos. Que me hubiese gustado tener otra realidad, y que mi cielo se duple menos. Que me hubiese gustado tener otra realidad, y que mi cielo se duple menos. Bohemia Show, aquí en Sino, a Por Siempre Córdoba, que presentó este domingo pasado su nuevo disco. Así que vamos a mostrarte un poco de lo que hicieron estos pibes grandes ahí en su peña con invitados amigos. ¿Qué tal? Buenos días, queridos amigos, amigos de la Bohemia Show. Bueno, nosotros somos el grupo Por Siempre Córdoba y agradecido de que estén y nos brinden este espacio para agradecer a mucha gente y sobre todo las cosas, estamos presentando nuestro primer trabajo icográfico y bueno, agradecido por esto, por lo que ustedes nos brindan día a día, ¿no es cierto? Y muchas gracias por estar también, porque sabemos que aquí hay cosas que siempre nos atrasan con algo, pero al fin de todo esto, gracias a Dios, ya está la producción de nuestro primer trabajo icográfico y bueno, en todo el país, en breves días, ya está en todo el país. Agradecerle a todos aquellos que han hecho posible esto y bueno, también hemos tenido la visita de grandes artistas, compañeros, amigos de la huella, como quien dice, queremos agradecerle enormemente a toda la gente que se hizo presente esta tarde acá, en barrio Corral de Palo, en la peña, presentando nuestro primer disco compacto. Gracias. Hola, les habla Fabián Medina, cantante de los guaraníes, hemos venido a compartir, la hermosa peña de compartir y acompañar a un gran conjunto que es por siempre Córdoba, colaborando para el norte cordobés y bueno, para la gran bohemia, para nosotros es un orgullo compartir con ustedes, les mando un fuerte abrazo también para Paloma, les mando muchísimas bendiciones y que Dios los bendiga a todos para que sigamos adelante con mucha fe y nos dé tanta alegría como para seguir adelante y apoyando a nuestro norte cordobés y a todos los niños. Un abrazo grande y bendiciones. Que cuando amanezca irá, rejuntando a estrellas altas, los ojos que me hacen a mi trasnochar, rejuntando a estrellas altas, los ojos que me hacen a mi trasnochar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad, se ha de alegrar el camino, sandita noche era la candelaria. Se ha de alegrar el camino, sandita noche era la candelaria. Apertura del tercer y último bloque. Queremos saludar a la gente de Mundo Visión, ahí nomás en Malagueño, lugar al que también ingresamos a tu casa por Mundo Visión. Así que saludarnos a ellos y mostrarte lo que fueron las patronales de Malagueño, solo como lo podemos hacer, la Bohemia Show TV. El pasado 9 de septiembre, la Bohemia Show Producciones estuvo visitando la localidad de Malagueño, ciudad situada en el departamento Santa María en la provincia de Córdoba. Desde 1576 en adelante, están los datos que permiten trazar parte de la historia de esta localidad. Documentos indican la existencia de hornos para quemar cal y la extracción de piedra caliza, utilizada en la construcción, además de las actividades agrícolas y ganaderas. La explotación de las canteras calcáreas adquirió tal relevancia que impulsó en 1883 la construcción de la primera vía férrea que unió a esta localidad con la ciudad de Córdoba. A partir de entonces, se produjo la inserción de Malagueño en el mercado nacional a través de la comercialización a gran escala de sus productos. El municipio de Malagueño abarca varias localidades que en el 2001 fueron censadas por el INDEC como aglomerados separados. Entre ellos La Perla, Choxina, Villa Sierras de Oro, San Nicolás y Barrio Gilbert. Malagueño, una ciudad que sigue creciendo. Lo que pasó a las patronales de Malagueño. Un saludo grande para toda la gente tan cordial, tan servicial. Siempre con la mano tendida, con el abrazo y la sonrisa que nos regalan cada vez que estamos por la zona. Vamos a pasarte la agenda de lo que se viene para la Bohemia Show TV próximamente. Queremos decirte que el próximo sábado 14 de septiembre vamos a estar en la inauguración de la Expo Rural en Jesús María en el acto central el día 14. Vamos a estar el día 15 de septiembre en la Sociedad Belgrano con los 50 años, con estos pibes de las voces de Orán, que seguro te vamos a traer más que una imagen. Vamos a estar el 20 en el Hotel de la Cañada, en el Teatro del Hotel de la Cañada, con la presentación oficial del quinto CD del señor Héctor Laca, con la presentación de Marianera Falcheta, esta chiquita de Pilar, que se las trae una cantoraza, no te la podés perder. Es una entrada gratuita, un alimento no perecedero, porque todo lo que se recaude se va a donar con fines solidarios. Vamos a estar el 21 festejando, como si no, la primavera en donde vamos a estar en el Pro Race, indicar los Paz con toda la juventud rodeados. Te vamos a mostrar todo el espectáculo, todo lo que se vive ese 21 de septiembre. Y vamos a estar el próximo 28, como si no, la producción de la Bohemia Show ya está preparando su próximo desfile en el Hotel Boutique Fader. Así que ya sabes, próximo 28 de septiembre, en el Fader Hotel Boutique del Cerro de las Rosas, la Bohemia Show, junto con Juan Juan, preparando su próximo desfile. Esto es todo, será hasta la próxima. Un beso grande, cariños para todos. Hasta la próxima. Señores abogados, mi nombre es Pedro Pablo Salvador Espitales, soy abogado mediador y les cuento que realizo mediaciones extrajudiciales voluntarias y prejudiciales obligatorias en el Centro de Mediación Vínculos, ubicado a media cuadra de Tribunales 1, en la calle Simón Bolívar 348, tercer piso A. Estamos habilitados por la Dirección de Mediación de la Provincia de Córdoba para realizar mediaciones prejudiciales obligatorias con el mismo efecto y alcance que el Centro Judicial de Mediación. Emitimos actas de cierre debidamente protocolizadas que, según la ley, se pueden diferenciar en con acuerdo ejecutable por el procedimiento de ejecución de sentencia sin necesidad de homologación judicial. Sin acuerdo, constituye el certificado de cumplimiento del proceso de mediación que se debe acompañar en el proceso judicial en los casos previstos por la ley. En ambos casos, el certificado o el acta de cierre sirve como título ejecutivo para el cobro de honorarios de abogados y mediadores. Lo que nos caracteriza es la celeridad y eficacia en la realización del proceso, fijando fechas de la primera reunión dentro de los plazos establecidos por la ley para evitar de esa manera demoras innecesarias. Nos ocupamos de la presentación del formulario de inicio y de las correspondientes notificaciones sin costo adicional alguno. Y los honorarios son conforme a la ley de mediación 10.543. Los invitamos a que conozcan nuestro centro de mediación vínculos con la idea de que vean nuestras instalaciones, nuestra forma de trabajar, los beneficios de la mediación. Y si sus tiempos son muy acotados, señores abogados, abogadas, nosotros podemos visitarlos en sus estudios. Muchas gracias. Saludos cordiales. El impalme Ferretería Corralón. Todo para la construcción. Áridos, hierros, cemento, instalaciones, pinturería, ferretería. El impalme, ruta 20, impalme, ruta Altagracia, colectora autopista, Carlos Paz. En Siberia Indumentaria encontrás ropa femenina y masculina, accesorios, ropa de fiesta y sport. Siberia Indumentaria, Dutaris Rodríguez, 638 San Nicolás. Ucle Veterinarias, balanceado, acuario, vacunación, urgencias en nuestra casa central. Teléfono 351-466-0357 y por consultas al 351-2165-730. Ucle Veterinarias, Belgrano 578, malagueño y Dutaris Rodríguez, 750 San Nicolás. SN Dental. Brackets metálicos y estéticos, implantes, tratamientos de conducto, prótesis, blanqueamiento y carilla. Atendemos obra social. SN Dental. Dutaris Rodríguez, 638 San Nicolás. Restobar La Rubita, menú diario, salón comedor, minutas, heladería y cafetería. Te alquilamos el salón con gastronomía para tu evento. Restobar La Rubita, las brisas, esquina colectora, San Nicolás. Odontología San Nicolás. Todas las especialidades, adultos y niños, ortodoncia, endodoncia, estética, implantes, promo del mes, consulta ortodoncia sin cargo. Odontología San Nicolás, Dutaris Rodríguez, 1139 San Nicolás. Llegate a Forrajería Razas, ventas por mayor y menor de productos balanceados y la mejor atención al campo. También gas, plantas, líquidos y muchos productos más. Forrajería Razas, calle 15 y Dutari, San Nicolás. Gracias. 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 Gracias.